En medio de la celebración del Día Nacional de Mónaco, el príncipe Alberto presidió las celebraciones sin su esposa Charlene de Mónaco por primera vez en 10 años. Durante el oficio de la tradicional misa religiosa en la principal catedral monegasca, nunca estuvo tan serio y su mirada en ocasiones perdida. Nadie entendía el por qué, hasta que, hace cuestión de unas 72 horas, decidió esclarecer de una vez por todas que está ocurriendo con su esposa y las noticias, lamentablemente, no son las más favorables. El Grimaldi ofreció unas contundentes declaraciones a la revista People para blanquear la situación que atraviesa la sudafricana y que ha cambiado, incluso, el panorama familiar a tan solo horas de su retorno a Monte Carlo el pasado 12 de noviembre. Ha dicho sin mayor reserva que Charlene de Mónaco ni siquiera se encuentra en el Principado. Estuvo bastante bien en las primeras horas, tras llegar a Mónaco, y luego se hizo bastante evidente que no se encontraba bien. Estaba claramente agotada, física y emocionalmente. Estaba abrumada y no podía enfrentar los deberes oficiales, la vida en general o incluso la vida familiar. Según lo expuesto por el príncipe Alberto, Charlene de Mónaco fue recluida en un centro de cuidado para la salud mental y física, y cuyo paradero que se encuentra en algún lugar de Europa solamente lo conoce su esposo, sus hermanos y su cuñada, pero de todos recibe un incondicional apoyo en estas horas tan difíciles. Ella ya estaba a favor. Lo sabíamos. Solo queríamos que lo confirmara frente a nosotros. Queríamos decirle que la queremos mucho, que estábamos ahí para ella y que el aspecto más importante para ella es su salud. Que no debía preocuparse por nada más. Que todos la queremos, que sus hijos la quieren y que solo queremos lo mejor para ella. Ante este escenario devastador, algunas especulaciones rodearon a la figura de la princesa en cuestión de horas, por lo que el príncipe Alberto decidió abordar el tema de tal forma que quede claro lo que ocurre. No tiene un cuadro de COVID, ni de cáncer, ni es una cirugía estética, y por encima de todas las cosas no es un tema de crisis marital, sino de otro orden que requiere internación, descanso y privacidad. En cuanto a este tema, la incógnita inmediata recae sobre sus hijos, los pequeños príncipes Jack y Gabriella, ambos de seis años de edad. Si para Charlene de Mónaco fue en extremo difícil estar apartada de ellos por meses, para los niños debe ser una situación confusa y muy triste que, por supuesto, explica los carteles que ambos escribieron para mostrar en el balcón del Palacio Real con los mensajes «Te amamos, mami, te echamos mucho de menos». A propósito de ello, el príncipe Alberto subrayó que los hermanitos entienden lo que ocurre, pues se les ha explicado este tema de forma muy sencilla y clara pero sin entrar en detalles demasiado precisos. Saben que su madre está muy agotada, que se irá a descansar por unos días y, cuando sea el momento adecuado, podrán ir a verla. Ante este revés, que no es fácil en absoluto, el esposo de Charlene de Mónaco se ha dirigido a la prensa, quizás con el mensaje más devastador que ha pronunciado hasta ahora, en el que pide la colaboración de todos los medios para que su proceso de recuperación sea el más tranquilo posible. Denos el tiempo que necesitamos, denle el tiempo que necesita para sanar y mejorar y estar de regreso con su familia en Mónaco. Charlene nunca pidió tener estos problemas, pero están ahí, desafortunadamente, y necesitamos espacio y privacidad para abordarlos. Así que les ruego a todos que lo entiendan y que por favor dejen a mi familia en paz durante las próximas semanas. ¡Suscríbete al canal!